Música Mi nombre es Julio César Hernández Bucio, igual conocido como Julio de la Calle. Tengo este proyecto que se llama EcoCrearte, son tres esferas, la de eco, que juega una dualidad entre una, generar ecos y la otra, bueno, trabajar con la ecología. La creación y el arte, que es una de las posibilidades de las que estamos trabajando. En esta ocasión presento una propuesta que se llama Cuentos Peregrinos, en ello es la llegada de Don Tránsito, en la cual, bueno, pues busca una expresión en sensibilizar al tema de la muerte, en ella pues en la que todos, todos tenemos participación en algún momento. Muerte, maldita muerte. Muerte, maldita muerte. Pero, hoy llámenme, Drone Tránsito. Vente, ven que es hora, en ese preciso momento, quisiese que tu sonrisa permaneciera y se marcaran entre las estrellas, pero no. No, lloriqueas, te asustas, diciendo, ay no, no me has tiempo, has tiempo. Es por eso que hoy me presento, para recordarte que ya no hay tiempo, que este es tu tiempo. Con esto, la idea es llegar a la sensibilización de este tema, que es un tema de vida, pero que a la vez, pues es un tema de trascendencia, el cual marca cómo vivimos o cómo caminamos en este plano, en esto que llamamos vida. EcoCrearte justo es lo que busca crear ecos a través de historias, cuentos, a través de una recopilación de diferentes lados del mundo, de diferentes historias. Y bueno, también busca un juego, una oportunidad para el movimiento y para los materiales que ya existen, como lo es el cartón, la madera, y darles una segunda o tercera oportunidad a través del potencial creativo, en el cual se transforman en títeres, máscaras, etc. Pero, no estés tan triste, recuerda que hoy sigues respirando, no sé si mañana, yo no lo sé, lo que sí, es que hoy puedes hablar, puedes tocar, puedes mirar, y puedes mirarte. Me pueden buscar como Julio de la calle, dentro de las redes como Facebook, o de la calle Julio en Instagram, y bueno, enviar un email a ecocrearte.gmail.